buenos días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables continuamos con nuestros vídeos de noticias chismes y rumores de figuras de transformers bueno el día de hoy creo que se darán cuenta porque tenemos de la línea de Beast Wars aquí presentes esto es alusivo a que pues ya todos vieron para mediodía ya todos nos habíamos enterado de las noticias de las nuevas figuras de Pulse que vienen siendo de la tercera temporada de la de la serie de War for Sabertron que es The Kingdom varias de esas figuras ya las habíamos escuchado que iban a salir y estoy hablando de bueno de Black Arachnia ya hemos visto imágenes de Cheetor de Ratatrampa de Optimus Primal y Megatron pero por ahí han salido a través de la a lo largo de la semana varias varias figuras de las cuales pues no sabíamos mucho de ellas de hecho seguimos sin saber entonces hoy vamos a dar una platicadilla rápida para todos aquellos que no hayan visto mucho a estas o más bien no se hayan enterado mucho de estas figuras de estas noticias pues aquí se las vamos a tener lo que la primera noticia es la inclusión de de los de las figuras core o core bueno núcleo que en ellas viene siendo ratatrampa que bueno no nos dicen aproximadamente de qué tamaño van a ser pero le calculo que sean aproximadamente unos seis a siete centímetros así como se ven en las fotos y bueno de esa línea tenemos a ratatrampa pues es un ratón una ratota de hecho debería estar mucho más pequeña una rata tenemos a Optimus Prime versión de Air Rise este se ve muy bien de hecho ahí tenemos una imagen a Optimus de Air Rise con su mini me y tenemos a Verti Brake se parece a un movimiento de lucha libre el Verti Braker este esta figura también es un fósil y también es un partformer que nos va a ayudar para pues como Bront ponerle armadura y armaduras y armas a nuestras figuras así que bueno pues la verdad estas me llaman mucho la atención y ya ven que les he mencionado en varias de nuestras de nuestros vídeos con las figuras gigantes como Skylings o nuestros Titanes o el buen Astro Train que harían muy buena escala con figuras más pequeñitas por ejemplo con con los que salen los los action masters o los battle masters bueno pues por fin vamos a tener ya figuras ahora sí de la línea principal o de los personajes principales en ese tamaño bueno yo supongo que Optimus va a ser el primero así que pues yo sí estoy muy emocionado ya en relación a eso tenemos que ya había sido anunciado anteriormente el arca que va a ser como clase clase titán o sea que si se va a transformar de hecho hablando de eso ya había salido un arcas transformables de la línea de transformers animated se supone que las las arcas eran como los omega supreme que se transformaban en sus naves y también en los robots o en guardianes bueno es en cuanto a figuras por decirlo nuevas nuevas escalas entre comillas o en extremos bueno en cuanto ya a tamaños que ya nos tienen más acostumbrados tenemos de los clase deluxe que ya habíamos visto a black aracnia araña negra a cheetor y de bueno eso es por parte de los maximales bueno también tenemos por parte de los autobots a warpath que ahí es donde yo sí tengo un poquito de problema que un tanque esté de tamaño deluxe bueno tenemos a impactor pero no sé si cuente como un tanque se parece más como esos de los los militares pero de los policías de antimotines pero bueno tenemos a paliox paliax no sé bien de los fossilizers como se pronuncie me imagino que esos van a ser como los niños así como lo fue nuestra nuestra figura de refractor que había un chorro de esos me imagino que esos van a ser de ese tipo y pues la verdad se ven bien me llaman la atención también hemos visto que medio ahí entre rumores bueno la figura de de erasor y nuestra figura de es por escorpí con escorpón no recuerdo muy bien este como es el nombre dinobot también se ha mencionado no hemos visto la imagen todavía pero pues bueno pues me imagino que tarde o temprano va a salir en cuanto a clase voyager de los que ya habíamos visto cyclones ya ya se habían filtrado hay unas imágenes ya lo hicieron oficial ya sabíamos y también tenemos a optimus primal ahora sí ya vimos unas unas imágenes y se ve muy muy bien hablando de eso también las cajas con las que vienen le mejoraron creo que con eso van a van a justificar el aumento de precios que van a tener estas figuras pero pues la verdad las cajas se ven muy bien por detrás y por enfrente nuevos diseños y si si les quedan si los de los de estudio series y los de war for cybertrane se veían bien bueno los de siege todavía estos se ven mucho mejor y como clase líder a megatron que me imagino que muchos vamos a ir por él ya que la figura se ve bien padre a mí me agradó mucho no no lo bueno del cast original del casting original pues prácticamente no tengo a ninguno de ellos también vamos a tener la figura de rhinox me imagino que se va a hacer clase voyager también no he adquirido una figura de esas vi el de generations pero pues lo dejé pasar son soy yo ahí en ese tiempo no era coleccionista entonces dejé pasar muchas figuras muy padres pero bueno ya vamos a sacarnos esa espinita al conseguir a ese rhinox bueno también de otras figuras que hemos escuchado bueno el de los escorts el de los ships de esas navecidas medias curiosas que parecen como de las tablas de surf también va a ser clase voyager creo igual que que cyclones y qué bueno que les aumentaron el tamaño y dentro de esas figuras falta galvatron que hemos visto bueno en una imagen en un diseño viene ahí la cara la mitad de megatron y la mitad de galvatron así que muy probablemente vamos a tenerlo va a ser una mezcolanza de varias series y pues qué padre que nos que nos estén dando más variedad y bueno hasta el momento esta fue la wave 1 así que todavía faltan muchas figuras principalmente las trans metal que tenemos allá un par sky hammer no recuerdo cómo se llamaba este y a quick strike tenemos varias figuras pendientes de entre de entre de ellas uno de mis favoritos a inferno que es el que yo esperaría más también bueno dyno botas también ya mencionaron que por ahí va a salir no hemos visto imágenes pero pues bueno también pendientes tenemos a tarántula uno del de los del cast principal tarántula y el buen terror saurio que ya mucha raza está esperándolo esperemos que nos den figuras de esos personajes y aquí les dejo un personaje digo aquí les dejo una pregunta a ustedes qué personaje de los que no han anunciado de pues en este caso de beast wars les gustaría que saliera cuál es su personaje favorito hace que todos van a decir que silver wolf pero bueno ahí me gustaría saber para que lo dejen en los comentarios y bueno eso en cuanto a figuras ya también ya vimos el tráiler de cómo va a ser parte de kingdom y de kingdom de de la versión de el rice o de la segunda temporada yo supongo que va a ser el rice aunque no pasaron muchas escenas en la tierra de hecho vemos todavía los que quedaron en cybertron por parte de los autobots y vimos que van a tener mucha participación los pues mercenarios ya que bueno pues ya vimos a varios de ellos y ahí no se están justificando que nos vendan esas figuras vemos a los congés junto con todo dealer con el bombo el blanco y a quien más vimos por ahí de los mercenarios ahí no les digo a quién más con el que iba platicando optimus prime porque después les hago un spoiler así que pues vamos a empezar a buscar esas figuras también para que ustedes hagan eso porque creo que van a tener una trama importante también vimos hay un pequeño inicio de los quintenson hay una carilla de ellos bueno yo le vi cara de quintenson también se mencionó que por ahí el siguiente año hasta julio y van a salir la segunda temporada esperemos que se nos adelanten y hasta el siguiente año va a la tercera temporada esperemos que no sea cierto y que sean antes porque nos dejaron bien picados bueno pues antes de despedirnos hay dos figuras que salieron de la línea de red que bueno pues no soy muy fanático de figuras de transformers que no se transformen pero pues hay que ser honestos se ven bien ya para los que les guste tener de esas figuras que son muy parecidas y tienen muy buenas articulaciones tenemos a arcy de la serie de transformers prime y tenemos a cheetor así que otro cheetor más creo que ese también ha sido de las figuras más explotadas junto con bumblebee y optimus prime muy bien amigos pues ya es hora de la despedida ya saben la pregunta que figura que aún no ha sido anunciada del de la serie de biswars te gustaría que saliera para la línea de kingdom de warford sabertrón en su versión de kingdom y también bueno ya salieron varias figuras de la línea de estudio series o sea de las películas de la primer película de transformers que es la de 1986 86 si es 86 bueno de la película animada de transformers pero bueno eso ya los dejaremos para otro vídeo muy bien amigos pues por el momento es todo no olviden suscribirse no olviden dejar sus comentarios no olviden estar al pendiente de la rifa y bueno amigos ahora sí nos vemos y Gracias.